Sus empleadores se dieron cuenta del creciente costo de la salud y comenzaron a preocuparse. No querían pasarle esos gastos a usted, tampoco querían reducir los beneficios de su seguro de salud. Así que se acercaron a nosotros y se nos ocurrió un plan. Presentamos la Difference Card. La Difference Card le ha ahorrado dinero a empleados como usted desde el 2001. La Difference Card es un programa de beneficios financiado por sus empleadores que le ayuda a pagar gastos médicos extra. Dependiendo del diseño del plan de su empleador, usted puede pagar por servicios con su Difference Card cuando visite un centro médico. La Difference Card es beneficiosa para todos. Es una solución de salud que le ahorra dinero mientras le ayuda a mantener un buen nivel de beneficios. Entonces, ¿cómo funciona? Si usted está inscrito en un plan médico, se emitirá una Difference Card para usted y para su cónyuge. Funciona como una tarjeta de crédito y puede ser usada en cualquier lugar en donde MasterCard sea aceptada. La Difference Card solo puede ser usada para copagos en ciertos lugares como las oficinas de doctores, hospitales o farmacias. La Difference Card no aparecerá en verificaciones de crédito y usted no recibirá una factura mensual por correo. El programa está vinculado a la cuenta de su empleador y puede usarse por las cantidades especificadas en su resumen de beneficios. Espere su Difference Card por correo. Llegará en un sobre blanco de EB Employed Solutions. Estamos aquí para ayudarle a entender cómo utilizar sus nuevos beneficios. Si usted tiene cualquier pregunta, puede llamar a nuestro amable equipo de atención al cliente en Nueva York. Atención al cliente, está disponible del lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. Est. Puede contactarlo por teléfono, correo electrónico o chat. Para obtener más información acerca de la Difference Card, visite nuestro sitio web o consulte los documentos en su kit de beneficios. Estamos orgullosos del trabajo que hacemos con Difference Card para ayudar a mantener la salud asequible para todos. Bienvenidos a la familia. ¡Gracias!